Y toquen esto ya Esta cañón se cala para toda la raza de su hija Tóquenlo con pareja Voy a contarle al bello pueblo de seguir Con todo el alma y con todo mi corazón Por sus mujeres que alegres viven ahí Y por sus bailes que son puro vacilón En esas noches que salemos a bailar Con las muchachas que todo quieren cambiar La pulpa es pecho, mis amigos Que sigue el gusto sin parar Y esas cosas me retoza el corazón Al escuchar el bajo sexto y el acordeón Verán las doce y mi amaneces, mi señor Bailando al sol y zapateando esta canción Y ya después si se me para el corazón Me voy pa' rancho donde está mi nuevo amor Ahí me espera mi adorada Con la que bailo esta canción Chiquitita por tu amor Yo te quiero mucho Chiquitita por tu amor 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 Chiquitita por tu amor